Manuelita, al fin a solas hablaros puedo en la fiesta, ¿que qué me obliga a marcharme? Mucho, el saber que en mi tierra hay motines y algaradas que de nuevo la ensangrientan y el haber visto al mirar los palos de esa goleta la insignia de dos colores que está tremolando en ella. Ven, parecía decirme, ven pronto, España te espera, necesita de ti, corre, ¿qué haces ya? ¿Por qué lo piensas? No sé qué extraña emoción de pronto me estremeciera, pero al mirar su bandera, que es mi enseña nacional, me inqué de hinojos, igual que si en un templo estuviera. Era la llama inmortal que a un mundo entero dio luz, llevando entre halos de sol con cada pecho español una espada y una cruz. Por donde fue, dejó amigos, y cuando altiva tremola, muestra el color de los trigos y el de la sangre española. Esta sangre que vertida en su honor mil veces fue, y aquellos trigos en que Santa Teresa ha llovido y el Cid hecho a tierra a pie. La que, la que, gualda y encarnada, fue vocera de un imperio del uno al otro hemisferio conocida y respetada. La que, entre manos seguras, valerosas y altaneras, supo asaltar las trincheras y coronar las alturas. La que, al héroe temerario, que en el combate cayó, al expirar, le sirvió de consuelo y de sudario. La alegre y la triunfadora, que pues nunca se oscurece, en su amarillo amanece con su luz deslumbradora, y al mirarla, nos parece que está apuntando la aurora. La aurora que nada empaña, noble insignia, airón sañero, quien no la lleve en su entraña, no es si ha nacido en España, ni español, ni caballero. Yo así la adoro, y espero, para ofrendarla mi vida, con entusiasmo y con fe, no a que España me lo pida, sino a que en peligro esté. Hoy lo está, parto por eso, pues me necesita, voy. Y aunque aquí de amor estoy voluntariamente preso, peligra España y me espera. Por eso al ver su bandera, que es mi enseña nacional, me inquede en ojos, igual que si en un templo estuviera.